Hola, amigos, bienvenidos. Estamos aquí con un nuevo video y bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy haciendo este video porque el día de hoy les estaré compartiendo con ustedes e informaciones referentes a cómo realizar la solicitud de residencia por contrato de trabajo. Todo el proceso que se debe hacer ante el sistema del CERF, que es el servicio de extranjeros y fronteras para hacer nuestra manifestación de interés, de que queremos una residencia por contrato de trabajo. Si eres de las personas que están buscando este tipo de informaciones, pues quédate hasta el final de este video que te va a interesar. Entonces, ahí yo les voy a explicar paso a paso lo que ustedes deben realizar para solicitar esta residencia. Entonces, si ustedes no se han suscrito en mi canal, pues ya es hora que se suscriban, porque es muy fácil. Suscríbanse aquí abajo, activan la campanita y denle me gusta y comparten mi video. Dele donde dice la palabra suscríbete. Suscríbete. Y activa la campanita para que le avise cada vez que suba un nuevo video con más información. Entonces, mis amigos, vamos a empezar hablando de estas informaciones como usted puede hacerlo. Entonces, después que tengamos toda la documentación para solicitar nuestra residencia por trabajo, procedemos a cargar en el sistema SAPA de CEF. Le estoy contando de acuerdo a la experiencia de mi esposo, que él realizó todo ese proceso personalmente. Ese proceso no lo tiene que realizar otra persona, sino uno mismo. Usted mismo llena el formulario, coloca todos los requisitos. Y por eso que les voy a explicar aquí paso a paso. En el caso de mi esposo, pues, le dieron su respuesta y le salió la residencia en dos años. Ahora él ya tiene la residencia y yo no hice la manifestación de interés. Entonces, yo estoy haciendo para tener la residencia por regrupamiento familiar. Entonces, yo estoy pidiendo mi residencia por regrupamiento familiar y sale más rápido. Y ahora, pues, solo estoy esperando que llegue mi cita, que es aquí a dos meses. Gracias a Dios y todo con ayuda de Dios, tenemos lo que queremos. Y pues ya está mi cita, gracias a Dios y quiero compartir con ustedes todo ese proceso porque hay muchas personas que les surgen dudas en el momento de cargar la documentación en la página. Espero que este video les sirva de mucha ayuda. Y les voy a empezar a explicar cómo se hace paso a paso. Vamos aquí, compartir tela. Aquí dice CEP, Servicios de Extranjeros y Fronteras. Solo que yo ya entré con mi email, mi contraseña. Yo ya estoy en el portal del CEP. Y aquí dice, yo coloqué mi email, mi contraseña y entré en el portal del CEP. Y dice, bienvenido al nuevo ZAPA, Sistema Automático de Pre-Programación. Y expresiones de intereses, entregas en papel, horarios, cambio de acreditación. Aquí ya estamos en el sistema. Ellos nos dan la bienvenida. Y vamos a buscar donde dice, expresión de intereses entregadas en papel. Si ha presentado su solicitud en papel, utilizando los formularios facilitados por la CEP, puede optar por el formulario electrónico, beneficiándose de las funcionalidades de nuevo sistema. Criando la manifestación de interés. Cuando usted ya está en este portal, y ya colocó su email y su contraseña. Usted viene donde dice, expresiones de intereses entregadas en papel. Y viene aquí, donde dice, aquí. Le da un clic. Y expresiones de interés, sabiendo. Y él nos envió a esta página, que es la manifestación de interés que nosotros vamos a realizar. Aquí nos aparecen tres opciones. Una, dos y tres. La primera, que es por contrato de trabajo. La segunda, que es una promesa de contrato de trabajo. Y el tercero, que se hace por actividad, por cuenta propia. Pero a nosotros lo que nos interesa, es la primera parte. Contrato de trabajo. Clicamos. Le damos un clic aquí. Y nos va a abrir a esta otra página, donde dice, expresiones de interés. Aquí ya vamos a llenar este formulario. Y aquí es donde ya vamos a hacer nuestra manifestación de interés. Aquí colocamos nuestros datos completos. Nombre completo. Nombre completo. El grado. Básico, secundaria, más alto. El sexo. Masculino, femenino. La fecha de nacimiento. Colocamos aquí. Es solo un ejemplo. El estado civil. Si usted es casado, divorciado, otro, separado, único. Usted coloca aquí. Aquí coloca sexo. Templo masculino. Nivel de básico. Fecha de nacimiento. Usted pone aquí su fecha de nacimiento. Naturalidad de qué país es. Aquí les estoy dando un ejemplo. Cómo llenar este formulario. Ejemplo, si usted es Colombia. Colocamos Colombia. Que es de dónde somos. La nacionalidad. El país donde somos. Colocamos aquí. Ejemplo, si fuera de Colombia. Usted va a colocar Colombia. Si yo estuviera llenando, voy a colocar Guatemala. Pero si usted es de Colombia, voy a colocar aquí su país. Ejemplo, si nació en Canadá. Va a colocar la ciudad donde usted nació. Ejemplo, si nació en Canadá. Va a colocar, aquí va a colocar nombre completo. Voy a colocar un ejemplo. Fruit. Nacionalidad. Naturalidad. El lugar de nacimiento. Colocarlo tal cual como aparece en su pasaporte. Aquí donde dice lugar de nacimiento. Coloca este dato como aparece en su pasaporte. Nombre del padre. Nombre de su papá. Coloca el nombre de su papá aquí. Nombre de su mamá. Ejemplo, si yo estuviera llenando este formulario. Colocaría el nombre de mi mamá aquí. El nombre de mi papá aquí. Aquí. Aquí coloca, cuando coloca el nombre de su papá, coloca nombre completo. Coloca el nombre de su madre, coloca el nombre completo. Ok. Que es nombre completo. En este otro renglón, colocamos número de pasaporte. Número de pasaporte. Colocamos la data de emisión aquí. Data de emisión. Y el país donde usted lo emitió. Si emitió que es Venezuela, Colombia, usted va a colocar el país aquí. Si fuera, va a colocar el país, ejemplo, Brasil. O si usted es Colombia, va a colocar Colombia. Si usted es de Venezuela, va a colocar Venezuela, donde es país de emisión. Y aquí, fecha de emisión, el término de la validad. En el caso que sea pasaporte. Ejemplo aquí, fecha de emisión. En el caso que fuese pasaporte, siempre, 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 sin prorroga. Ustedes saben que cinco años tienen de validad. Y en el caso de APROS roja, coloca de la fecha de emisión de la APROS roja. Ok. La fecha de expiración. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso a la hora de llenar. Quería aclararles que todos los datos que yo estoy colocando, estos números aquí, solo es un ejemplo que yo les estoy dando, cómo llenar este formulario. En este caso de visa, no colocamos nada, dice visa, ahí no colocamos nada, lo dejamos en blanco, porque nosotros no necesitamos visa para entrar en Portugal. Y aquí, dirección permanente y contactos en Portugal. Aquí colocamos nuestra dirección permanente donde vivimos aquí en Portugal. Ejemplo, puerto, en la dirección de su casa donde usted vive aquí en Portugal. Usted va a colocar puerto, en la dirección de su casa. Dirección 2. Fecha de inicio es del momento que fuimos a la junta de freguesía a hacer nuestra testada de morada. Ahí nos van a preguntar desde qué fecha estamos viviendo allí y esa fecha tiene que coincidir con lo que están colocando aquí en la fecha de inicio. ¿Ok? En la junta de freguesía decimos... Si en la junta de freguesía decimos la fecha de inicio es el 30... 36 de 2021, esa es la fecha que vamos a colocar aquí. Mucho cuidado. Aquí, código postal de donde usted vive, de la ciudad donde vive. Dirección 2, ese es el sector donde estamos viviendo, que es la localidad. En este caso, en un ejemplo, Lisboa. Y el código postal. Y la ubicación. Y así continuamos. Y con la actividad profesional. Vamos a colocar nuestro número de identificación fiscal. ¿Y cuál es el número de identificación fiscal? Es el número de... Es el número NIS. Es el número de seguro social. Vamos a colocar donde dice número de identificación fiscal. Aquí, número de NIS. Número... Número de NIS. Aquí. ¿Ok? El grupo profesional. ¿Cuál es el grupo que pertenece a la empresa? O lo que nosotros estamos vinculados como trabajadores. ¿Qué? Número de identificación del seguro social. Ustedes colocan aquí el número de NIS. Y aquí el número de NIS. Ok. profesión ustedes colocan aquí su profesión qué profesión están trabajando inicio de vigencia cargo función, si usted está trabajando de limpieza, coloca aquí limpieza un ejemplo, si usted está trabajando en carpintería coloca carpintería o construcción construcción ok inicio de vigencia del contrato están viendo aquí inicio de vigencia del contrato es la fecha que aparece es la fecha que aparece exacta en el contrato cuando nosotros iniciamos un trabajo con la empresa colocamos aquí y el cargo de función cargo de función por lo general siempre lo dice el contrato en este caso por ejemplo voy a colocar operador operador empleador empleador sabiendo en este caso vamos a colocar el número de NIF de la empresa donde usted está trabajando porque cuando usted le dan un contrato de trabajo trae el número de NIF de la empresa en el contrato que usted le dan entonces vamos a colocar el número de NIF NIF de la empresa de ese número de NIF de recursos humanos y la actividad donde está dedicada la empresa y aquí nombre suma de actividad aquí coloca el teléfono aquí donde dice teléfono aquí coloca ¿qué teléfono? aquí coloca el teléfono de recursos humanos aquí ok y el ramo de la actividad al que está dedicada la empresa y la dirección de la empresa coloca aquí donde dice domicilio de profesión coloca la dirección de la empresa donde usted está trabajando eso también lo trae en el contrato cuando usted está trabajando es muy importante que usted coloca tal cual como aparece en el contrato de trabajo ok en la actualidad el CEF se está tardando a veces se está tardando ocho seis diez once meses doce meses para darle respuesta desde el momento que usted le da enviar a este proceso que estamos haciendo aquí entonces es importante cargar los datos correctamente ok aquí en esta parte de otros datos que es en el momento que entramos en el espacio gender a la unión europea y vamos a colocar si entramos por madrid por francia vamos a colocar la fecha en la cual nos sellaron el pasaporte ok eso vamos a colocar aquí la fecha en la cual nos sellaron el pasaporte ejemplo un ejemplo voy a poner del 16 16 16 16 16 1 del 2021 algo así más ustedes colocan la fecha exacta esa es la fecha de entrada que ustedes van a colocar aquí en Portugal aquí que fue ese mismo día van a colocar aquí eh fecha de entrada en el espacio Schengen aquí usted no se olvide de colocar la fecha en la cual le sellaron el pasaporte de su entrada en el país Portugal en este caso usted puede un ejemplo puede poner el 15 1 de 2022 y la la fecha de entrada a Portugal va a colocar aquí fue ese mismo día eh puesto fronterizo y aquí colocan dice puesto fronterizo de entrada si usted entró por Madrid España va a colocar Madrid España si usted entró por Madrid España si usted entró por Francia se va a colocar Fran Francia y si entró por Madrid va a colocar Madrid España ok si entraron por Portugal si entraron por el por Portugal aquí van a colocar el día 15 aquí si entraron directo a Portugal colocan el día 15 ok de acuerdo al haber llenado todas estas informaciones aquí ya sabe que coloca fecha de entrada en Portugal usted coloca la fecha que entró en Portugal aquí ok ok entonces al haber llenado toda esta información paso por paso con calma y darle en confirmar declaro llenan esta casilla y darle enviar lo que nos hace falta es cargar toda la documentación en PDF y eso le voy a estar explicando en el próximo video aquí solo como llenar los datos la documentación NSF para que usted tenga la residencia y así seguir aclarando cualquier duda usted tenga que pueda presentar cualquier duda también puede escribirme abajo de mis videos y en lo que yo pueda estaré respondiendo entonces aquí coloca nombre completo su nombre completo nacionalidad naturalidad estado civil lugar de nacimiento nombre de su papá nivel de instrucción de escuela básico el año más secundario el año más alto el sexo si es hombre o mujer fecha de nacimiento su fecha de nacimiento el nombre de la madre coloca el nombre de su mamá completo identificación documento de viaje del país de donde viene el número identidad emisora fecha de emisión plazo de vigencia este espacio como ya les repetí no lo llena de dice visa esa se queda en blanco dirección permanente de contactos en Portugal aquí va a poner su dirección permanente donde usted está viviendo ok va a colocar su dirección de su casa eh si es Lisboa Lisboa eh ubicación donde se ubica el código postal de la ciudad fecha de inicio número número de teléfono eh actividad profesional número de identificación fiscal grupo profesional número de identificación de seguro social aquí ya sabe que va a poner el el nif de la empresa donde trabaja el teléfono también el nombre eh domicilio la dirección de la empresa donde trabaja ok entonces eh más adelante les estaré explicando eh cómo eh llenar eh los documentos en PDF paso por paso ok una vez llenado todos esos datos ustedes les dan en enviar ok esto solo es un ejemplo eh cómo hacer su manifestación de interés entonces eh bueno amigos esta es toda la información que yo quería compartir con ustedes espero hayan entendido un poco espero que haya aclarado muchas dudas y yo espero que les sea de mucha ayuda la verdad y de mucha utilidad y cualquier duda que les surja escríbanme en los comentarios de mi canal eh dale me gusta comparte este video con tus amigos comparte mi canal con sus amigos con su familia eh y de esta manera estaremos ayudando a muchas personas aclarar estas dudas y muchas bendiciones a todos y yo sé que siempre surge dudas cómo hacer su manifestación de interés pero no tiene secreto aquí en la internet hay varia información y hay varios eh cómo llenar eh la manifestación de interés paso a paso usted coloca aquí yo lo tengo en español porque yo ya tengo la traductora aquí donde dice eh eh traducirlo en inglés en portugués o en español yo lo tengo aquí como yo hablo mi lengua es español yo lo tengo en español entonces yo lo coloqué aquí en español pero eh aquí usted puede colocarlo porque es este este formulario está en portugués usted puede traducirlo aquí en portugués o en el idioma si usted habla portugués en el idioma que habla lo coloca y este formulario es fácil de llenarlo usted mismo puede hacer su manifestación de interés paso por paso porque usted tiene que colocar sus documentos sus datos personales eh todo lo que pide aquí en pdf lo tiene que colocar usted mismo porque si va a tener que pagar eh mucha gente le va a cobrar mucho dinero pero si usted quiere y no quiere quebrarse la cabeza pues pague entonces y así también afilice su vida yo no me opongo a que usted no pague al llenar este formulario eh siempre que llene este formulario eh mira todos los datos tiene que ser así eh llenando y usted dando todos sus datos porque aquí tiene que ser todos los datos exactos como están en sus documentos ok y entonces si siempre surgen muchas dudas déjenme saber en los comentarios y muchas bendiciones espero que haya ayudado con este video y eh dejé de compartir tela entonces eh espero que haya servido de muchas informaciones eh cómo hacer la manifestación de interés y cualquier duda pues puede contactarme en mis redes sociales a través de mi Instagram o de mi Facebook usted puede contactarme ok muchas bendiciones a todos espero que haya ayudado de mucha ayuda para todos bendiciones y abrazos a toda mi gente latina que me sigue en mi canal y gracias a ustedes ya somos 400 y vamos a seguir creciendo si ustedes comparten mi canal ok bendiciones gracias 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 por ver el video.